Es un lugar común creer que el lenguaje es el lenguaje hablado, el lenguaje oral. Y es un lugar común equivocado porque es mucho más importante en la interacción humana el lenguaje corporal, el lenguaje de los gestos. Vamos a hablar de ello en este video. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia donde veremos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. El lenguaje corporal es algo que no se controla conscientemente. Es algo que la inconsciencia de uno maneja. Uno está parado de cierta forma que a lo mejor está reflejando un poco de desidia, un poco de aburrimiento lejos de reflejar una franca atención a la persona que está con nosotros. De ahí deriva la importancia de aprender a manejar el lenguaje corporal. Porque todo el tiempo, aunque tengamos la boca cerrada, estamos emitiendo mensajes y mensajes y mensajes con nuestros gestos, nuestra forma de mirar, nuestra forma de escuchar, la manera en que movemos las manos y sobre todo la postura que adoptamos cuando estamos frente a alguien, lo mismo sentados que de pie. De ahí que la importancia del lenguaje corporal sea tan importante. Hay que tener siempre los hombros hacia atrás y hay que estar siempre mirando al frente y mirando a los ojos del interlocutor. Si sigue usted esa pequeña norma, con eso ya va realmente ganando mucho más puntos para su personalidad y para lo que usted pretende proyectar. Y en el lenguaje corporal, la vestimenta habla mucho más de lo que uno se imagina. Verá usted. Y si quiere, chéquelo. Pero la diferencia de vestimenta entre un arquitecto y un abogado penalista es muy obvia. Usted la va a reconocer de inmediato. Usted, nada más de ver a alguien cómo se viste, sabe que es un arquitecto o bien que es un abogado penalista. Después les explico bien cómo es uno y otro, pero un abogado penalista siempre anda vestido con la ropa más fina y con la corbata más fina, siempre pulcros de pies a cabeza. Vea también cuál es la diferencia de vestimenta entre un ingeniero civil y un experto en cibernética. De hecho, la vestimenta siempre es un reflejo de la actividad profesional o del oficio de cada quien. ¿Por qué? Porque un ingeniero civil que está metido en una obra no puede estar vestido, digo vos, con zapatos de ferragamo. Eso creo que queda muy claro. Un ingeniero civil anda vestido en botas, a lo mejor en jeans, una chamarra, pero siempre con estilo, ojo, ¿eh? Y un experto en cibernética puede andar en playera, jeans y una cachucha y unos tenis. Esas cosas que diferencian a una profesión y a un oficio de otros son parte del lenguaje corporal que uno no controla ni domina. Es un lenguaje que no tiene nada que ver con el lenguaje verbal que emitimos con la boca. Es el lenguaje que todo el tiempo estamos emitiendo como señal, aunque no digamos nada. Y como el lenguaje corporal es completamente inconsciente, tenemos que aprender a desarrollar un sentido de empatía. Es decir, tenemos que aprender a empatizar con la gente. Porque si no aprendemos a empatizar con la gente y estamos tratando con alguien que nada más de vista y de entrada no nos cae del todo bien, aunque digamos cosas muy bonitas, nuestra postura, nuestra gesticulación y todo nuestro lenguaje corporal va a estar emitiendo el mensaje de no me gusta como eres, me caes gordo, me caes mal, no me parece bien quién eres tú, no te estoy escuchando y no estoy de acuerdo con lo que dices. Eso es lo que manifiesta un lenguaje corporal, aunque nuestro lenguaje verbal esté diciendo todo lo contrario. Y si el lenguaje corporal es inconsciente, también en la otra parte es inconsciente. Entonces la inconsciencia del otro, sus instintos van a estar entendiendo el mensaje de tu lenguaje corporal y ahí se rompe y se acaba todo el sentido de empatía. Ahí ya habrá un clic entre uno y otro. Y en ese sentido es muy importante que aprendamos a escuchar entre líneas y a interpretar los lenguajes corporales tanto. En primer lugar los de uno mismo y en segundo lugar los de los demás con objeto de que siempre estemos diciendo claramente con la boca y con el cuerpo lo que queremos decir. Desde luego seguiremos con estos temas que para nuestro gusto son muy importantes y por lo pronto es todo lo que tenemos que decir al respecto. Les agradezco muchísimo su atención y les pido que le den like al video, se suscriban al canal de Estilocracia y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias. Gracias.